El 7 de septiembre de 1986, cuando la confusión, el temor y la incredulidad se apoderó de todos, el día escogido para asesinar a Pinochet. En el año que por este hecho, por los ideólogos del atentado, era calificado como decisivo. El año decisivo no era una de las acciones más complejas, más complicadas y de mayor envergadura. La más ambiciosa y peligrosa puesta del frente a la operación Patria Nueva, también llamada Operación Siglo XX, con la que se buscaría asesinar a Pinochet. Ya todo esto había fracasado, la internación ilegal de algo. Les hace dar lo que ellos llamaron jaque mate, matar al rey. En torno que sufrió las consecuencias de un meticuloso plan, información e imágenes, que a cuenta gotas y en medio del caos, recopiló a Boatva y grabó Martínez. La primera imagen es esta que uno ve en la oscuridad, una suerte de llama que es un vehículo incendiado. Claro, el auto que estaba, no sé si estaba por aquí, está incendiado. Esa imagen, parece que estamos en Vietnam. Tengo patente, ese vehículo que Manuel grabó y que está en llamas, que todavía está en esa imagen, y yo inocentemente me pongo a recoger unas casquillas de bala. Un plan que se venía preparando desde hace rato, del que pocos sabían. Ignoraban la misión, salvo su jefe, el comandante Ernesto, nombre de combate que usaba el ingeniero José Joaquín Valenzuela Levy. Nos preparamos en el parque Ojí, incluso se estaba preparando la parada militar. Y nosotros rodeamos a los militares, ¿no?, envueltas una hora de trote. Para llevar a cabo el ataque, los más de 20 frentistas se refugiaron en una casa arrendada en el sector de la obra. Utilizaron chapas y dirían algunos que eran miembros de una comunidad religiosa. La idea de volar un túnel subterráneo fue desechada. Y eso podía significar la muerte de varias gentes que no fuera parte de la comitiva. Y la emboscada, por las características de la cuesta, fue la alternativa escogida. Los frentistas determinaron que a fines de agosto del 86 sería el atentado, pero la muerte del expresidente Jorge Alessandri obligó el cambio de fecha para el 7 de septiembre. La guardia, la seguridad del general Pinochet, la cual fue realmente sorprendida por su extrema confianza. Exceso de confianza, ahí apuntan varios, porque siempre se utilizaba el mismo dispositivo para retornar a Santiago, siempre el domingo durante la tarde. Lo que sabían los frentistas, lo que ratificaron dos mujeres que avisaron desde esta residencial que la comitiva partía a la capital, cinco vehículos, detrás de dos motociclistas de carabineros. En el primero de ellos, cuatro policías uniformados. En el segundo, totalmente blindado. Pinochet, su nieto Rodrigo García de 10 años y el edecán Pedro Arrieta. La escolta civil del general ocupaba el tercer automóvil, seguido por un transporte alternativo, en el que viajaba el médico Domingo Videla. Y en el quinto vehículo, cerrando la columna, cuatro comandos del ejército. Comenzaba la operación siglo XX, misión matar a Pinochet. Balas y cohetes lanzados a la comitiva. Frentistas que al todo o nada disparaban su arsenal tras haber cantado el himno rodriguista y escuchar el último discurso de Allende. Emboscada perfecta, la que se inició tras bloquear el camino con un vehículo que arrastraba una casa rodante. Mi misión, pararla hasta con el cuerpo. La operación en sí estaba presupuestada para cinco minutos, lo cual duró siete. Siete eternos minutos, Pinochet emboscado, escoltas sorprendidas en un atentado en el que once personas resultaron heridas y cinco escoltas perdieron la vida. Buenas noches. Grupo terrorista atacó esta tarde en el sector de las vertientes la escolta de su excelencia, el presidente de la República. Con el correr de las horas surgieron muchísimas teorías. Una de ellas, por ejemplo, la inexperiencia para manipular armas de quienes atacaron. No, no era tan inexperta. Digamos, teníamos el mínimo técnico. Como decía, no éramos grandes soldados. Otra punta al azar, a la buena fortuna, a la suerte que según los rodriguistas tuvo Pinochet en ese momento. ¿Y quién se puede explicar que el resto de los cohetes estallen y el que le pega a Pinochet no estalla? Pero para muchos existió un tercer factor, calificado por detractores como absurdo y hasta casi ridículo, pero defendido por varios pinochetistas, los más devotos sin duda, que vieron una peculiar imagen en el vidrio astillado por los impactos de bala del vehículo que ese día trasladaba al dictador. Este es el factor divino, lo que según muchos, ese día le salvó la vida a Pinochet. Esta imagen fue la que llevó a varios a hablar de ese factor. Cuando Pinochet esa noche entregó detalles del atentado. Con metralleta, con fusil y bazooka. Y es que muchos aseguraron ver a la Virgen del Carmen en el vidrio del vehículo. No se confundan, es la señora del perpetuo socorro, dirían los más conocedores de la historia del general. Aquí en Pinochet se encomendó cuando inició su carrera militar, la misma que según ellos ahora, lo ayudó en su etapa de gobernante. La primera reacción mía fue salir, pero de inmediato reaccioné y me acordé que tenía el nieto al lado y me cubrí, cubrí su cuerpo con el mío. Así protegió a su nieto, segundos antes de que el conductor del vehículo lograra retroceder y sacar los ilesos. Una entrevista que provocó la frustración de los frentistas, quienes arrancaron del lugar seguros que habían matado a Pinochet. Este fue el impacto de un rocket que no tomó lo suficiente velocidad inicial. No explotó porque si hubiera pasado esta capa y explota adentro, no queda nadie vivo lo que está dando. Aplausos, gritos de viva Pinochet. Pinochet, así con el atentado, respaldaba la premisa que marcó gran parte de su estadía en el poder. Y ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el máximo y la democracia. Una frase que repitió cuando de esta manera fue recibido el día después en el Palacio de la Moneda. Estamos en una guerra entre la democracia y el caos. La misma que utilizó en cada audiencia que lo reunió con quienes fueron a entregarle su respaldo cuando dispuso que los deteriorados Mercedes-Benz ocuparan los patios del Palacio de Gobierno. ¿Qué está mostrando ahora la cámara de Manuel Martínez? Tienen que entender que es una guerra. Porque si no actuamos así, vamos a perder la libertad y nos van a arrojar al carro ruso. Las medidas las van a ver ustedes. Las medidas las van a ver ustedes.